Miles de personas en Andalucía se han manifestado en las calles de varias capitales andaluzas en solidaridad con los estudiantes valencianos tras los incidentes registrados ayer en Valencia, cuando protestaban por los recortes en el gasto educativo y se produjeron cargas policiales. En Sevilla, más de mil estudiantes se han manifestado hoy frente a la sede del PP Andaluz en la calle San Fernando, en la que han coreado consignas como Valencia escucha, Sevilla está en la lucha o menos policía y más calefacción, y han exhibido pancartas entre las que se leían frases como Yo también soy el enemigo. La concentración convocada a través de las redes sociales ha transcurrido sin incidentes y los manifestantes han cortado el tráfico rodado en la zona del Prado de San Sebastián y en la calle San Fernando. En otras ciudades andaluzas también se han concentrado varios centenares de personas como en Córdoba, Granada, Almería o Cádiz, en las que además se han leído manifiestos en solidaridad con la protesta estudiantil de Valencia.